Konami sorprende de nuevo con otra campaña con más gemitas gratis, más tickets de ensueño, cosas gratis que no paran de llegar. A ver las semanas son un vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, primero que nada me voy a quitar de encima la banlist de Rush, ya que casi no cambia nada del meta. Primero el día en que se aplicará sería el día 4 de abril, ya muy pronto, dos semanitas más, y las únicas cartas que están tocando, bueno que están moviendo más bien, son este güey que estaba limitado a 3, va a pasar a estar limitado a 2, es un busteo, ya que la única otra carta limitada a 2 es el caballito de mar, entonces está bien que pongan en la misma sección las cartas que hacen como jugabilidad, pero obviamente para el deck dragón le beneficia porque ya tiene pues esto otra vez, ya puede estar reviviendo. Y tenemos otro cambio, pero primero vemos la otra limitación que es el esplendor del rey, nada más tenemos una sola copia que es por su vida de nivel a Roa, entonces la única razón por la que lo ponen a 3 es para que le tengan que reducir ya sea el número a los Royal Rebel o quitar de plano esta carta, reducir el heavy metal, perdón. Así, muy probablemente quiten esta carta simplemente porque, por ejemplo, el nuevo deck si es muy importante el heavy metal, así que no creo que lo quiten. En el tier 0, en el campeón de la copa Rush, no estoy seguro si sí podrán quitar o no una copia, pero sí, o sea, de todas maneras, esto nada es una protección, puedes poner otro tipo de protección, así que no hay tanto problema, ya simplemente no pones monstruos de nivel 1, ya pones puramente monstruos que si tienen decente el ataque. Vale, y la otra carta que liberaron es el dragón y el oclaro. Y tú dices, pero cómo, se le acaban de tocar. Pues bueno, es que ya con la nueva caja, con la última caja, pues vimos que todo el meta se movió gracias a esa caja, gracias a la caja con los Royal Rebel. Así que, pues sí, el meta viejo ya podía salir otra vez, ya no hay tanto problema. Y pues parece que siempre va a ser así con Rush, o sea, que siempre vamos a tener limitaciones rápidamente, que no va a haber tanto problema por Konami. No importa que sean nuevas cartas, no importa nada, pueden tocar luego, luego las cosas. Y si tenemos un juego más balanceado. Vale, ahora sí ya quitamos esto. También tenemos una cosita extra, que es el obtener un duelista legendario. Ya sabemos que es Sherry, y nos lo confirman gracias a la SR Escudero del Noble Caballero. Si se van a las cartas que tenemos actualmente, verán que ya tenemos esta carta. Pero, como discutimos en las predicciones, ya que existen las cartas reales, o sea, las que tenemos son las versiones de los Tag Force, ya que existen las cartas reales, pues podrán también meterlas. Y dirás, pero tienen el mismo nombre, ¿cómo le van a hacer? Pues bueno, lo mismo pasa con el Black Luster Soldier. Tiene una versión vanilla y una versión ritual. Son diferentes, pero tienen exactamente el mismo nombre y cuentan como la misma carta. Entonces, lo mismo podrían hacer aquí. Y sí, ya esto no lo confirma, básicamente. Y también tenemos la UR, el escudo floral. Pero bueno, luego los veríamos. A ver si nos pasamos a lo que es la campaña conmemorativa por los 2500 días desde el lanzamiento del juego. Me encanta que sea justamente, o sea, es otra campaña random, pero es justamente un 25, por el 25 aniversario. Pero bueno, esta empieza el día 25 de marzo, ya merito. Y no nada más eso, sino que, pues ya pronto también vamos a tener la campaña por el campeonato mundial. Que supondré yo que sería a mediados finales de mayo. Entonces, ya nos faltarían dos meses para otra campaña más. Pero bueno, al principio leí lo del ticket UR de ensueño y dije, uff, muy bien. Pero no, dice que nada más te permite agarrar las siguientes cartas. Esto quiere decir, ese ticket de ensueño es únicamente para que agarres una de las cartas insignias de los mundos. Aquí seguramente muchos van a estar preguntando cuál agarrar. Sinceramente, al principio hubiera dicho, ah, pues no agarres los vanilas, agárrate otra cosa que no sea vanilas. Pero hoy en día, pues con las habilidades, incluso los vanilas, se pueden invocar sin sacrificar. Así que, pues, aquí creo que depende ya de cada quien. Qué es lo que más les guste. Y también recuerden la siguiente caja. O sea, pueden, pueden esperarse un poquito a esto. Porque la siguiente caja probablemente vayamos a necesitar el cortafuegos. Tal vez también necesitemos el Stardust. Tal vez necesitemos este. Edición. En lo que estaba editando el video, pues, pensé en otros detallitos para esta cosa del ticket. Primero que nada, la utilidad, ¿no? O sea, ya saben que estos dos son cartas de recompensa. Por lo tanto, pues no conviene tanto como una carta que sea de caja, ¿no? Estas cuatro últimas son sí o sí de caja. Pero también, ejemplo, el mago oscuro, es muy difícil de conseguir este arte. De hecho, yo nada más tengo dos copias y más prismático. Nada más que últimamente han estado dando más y más, este, campañas donde estén regalando ya sea este o el Blue Eyes del anime. Entonces, hay otras formas de conseguirlos. Pero sí, si lo ven por el lado de colección, podrían considerar al mago oscuro así. Luego también, de las cartas de caja, tal vez no consideraría tanto el Star 2, porque tal vez en la siguiente Pickup Box, o sea, esto es más que nada utilidad. En la siguiente Pickup Box podrían reimprimirlo y ya sea muy sencillo de conseguir. Además que ya hay estructuras que tienen. Bueno, en realidad ya hay estructuras que tienen este, este y este. Y muy probablemente en mayo salga una estructura con este. Entonces, por eso no hay tanto problema. Pero sí, otra cosa es que las fichas de caja. Ahorita no alcanza hasta esta caja, pero mi teoría es que en abril, un mes a partir de hoy, vamos a tener acceso a la siguiente caja, que es esta. Entonces, vamos a tener muchísimas formas de conseguir a este. Por lo tanto, podrían esperarse para conseguir a este. O sea, no es tan importante. Entonces, sí, las que más recomendaría por utilidad, no por colección, ahí ya depende de cada quien, serían estas tres. Yo, por ejemplo, tal vez agarraré este, porque los puedo meter en mi deck de autoduelo simplemente, aprovechando que es prismático, aprovechando de que va a dar un poco más de puntos. También, porque la única copia que tengo es la que dieron en la estructura. Vale. La otra carta que recomendaría también sería este, porque este siento que sí se necesita tres, a diferencia de los demás. Ahora sí, de vuelta al video. También dice que nos darán un sobre UR de ensueño Rush Refractivo. Aquí esperemos que ahora sí ya incluyan las últimas cajas. Esperemos. La última vez que nos lo dieron, creo que fue con la salida de la anterior caja de Rush, y obviamente no incluyó esa caja. Entonces, esperemos que esta vez sí la incluya. Vale. Luego de eso, también tenemos sellos adicionales, el cual, por iniciar sesión, podemos conseguir objetos como tres tickets de bloqueos de personajes, tres tickets de habilidades y un ticket SR de ensueño. ¡Uf! ¡Otro SR de ensueño! Igual, cuando nada más leí esto hasta aquí dije, ¿por qué otro SR de ensueño? ¿No nos tocaba un UR de ensueño? Pero no se preocupen. Luego, en el bingo, aquí es donde viene el UR de ensueño, precisamente. Un total de 500 gemas y 50 fichas de caja y 100 fichas de habilidad. Así que sí, tenemos ambos tickets, simplemente. Aún nos deben un ticket UR, espero que en abril nos lo den. Y lo último, para los que pregunten, es simplemente algo extra, una encuesta que van a hacer después, que es para que nos den, luego, accesorios conmemorativos. Podemos votar hasta tres de tus opciones favoritas, tanto en arquetipo histórico como categoría de evento de desbloqueo de personajes, o sea, de algún personaje que haya habido en los últimos tiempos. Vale. Entonces sí, con cosillas gratis, muy bien, la verdad es que es una campaña completamente extra, así que perfecto. Te agradece como siempre a Konami, siempre ya están poniendo cualquier tontería como campaña. Ah, por cierto, siempre se me olvida decir que los tickets de desbloqueo de personajes y tickets de habilidades, si ya tienen todas, por ejemplo, el personaje es lo más fácil, porque si estás siempre en el juego, siempre vas a tener todos los personajes. Entonces estos puedes desbloquear, o sea, los agarras, los usas, pues, en tu pestaña de tickets, déjame ponerlo, pues, te vas al arcón, bueno, déjame quitar todo esto, como siempre, me van a spamear todo. Te vas al arcón, te vas a la parte de canjear tickets, y ahí aparecen todos tus tickets. Bueno, si no los has reclamado, aparecen en el arcón directamente, pero sí, ahí le picas a alguno de los tickets que tú ya digas, ah, pues ya tengo todos los personajes, le picas simplemente, y en lugar de darte la opción de personajes, te van a dar 50 gemitas. Lo mismo con las de habilidades, siempre y cuando tengas todas. Así que, en total, podrían ser 300 gemas más, gracias a esos 3 tickets de habilidad y 3 tickets de personaje. Pero bueno, familia, eso sería todo por este videíto, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, por mi parte será todo, muchísimas gracias por haber visto este video, también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo, les mando a todos un gran saludo, y nos vemos en la próxima. ¡Dai!